hola hola como han estado chicos tenemos una nueva video receta lo que vamos a cocinar el día de hoy es camarones a la diabla estilo veracruz espero que les guste muchas gracias por visitarnos empecemos ok y para esta para este platillo lo que vamos a utilizar el día de hoy es una libra y media de camarones los compramos un poquito grandes porque bueno para esto es para que se vieran un poquito mejor vamos a utilizar seis tomates roma yo estoy utilizando en esta ocasión pero acuérdense no tiene que ser necesariamente eso todos los jitomates saben iguales ok vamos a utilizar ajos este platillo es entre a la diabla y al mojo de ajo porque lleva bastante ajo pero como lo vamos a preparar no se le siente tan intenso el sabor del ajo vamos a utilizar entre 10 y 15 ajos y vamos a utilizar estos chiquitos que se llaman chile piquín en algún lado le dicen chile pekín o le dicen chile chilpa ya chile seco pero es el es el mismo observen no es el chiquito chiquito redondo ok bien picante esto dependiendo de lo picoso que ustedes lo quieran pueden pueden ponerle más o quitar y lo primero que vamos a hacer porque esto va a tomarnos un poquito de tiempo el proceso es bien fácil todo esto es bien sencillo se están dando cuenta con los los ingredientes que vamos a usar es casi nada sólo es bien sencillo pero es un poquito tardado sólo primero que vamos a hacer antes de hacer cualquier otra cosa vamos a poner a asar los tomates los jitomates y los ajos ok esto tiene que quedar completamente asadito yo no que la tecata se va a ver bien bien quemadita pero de adentro va a estar va a estar bien cocidito necesitamos que esté bien cocido el jitomate esto es el sabor especial que le da a estos camarones igual los los ajos también los vamos a echar aquí a que se tuesten se van a ver a veces también como casi quemaditos pero no importa eso es lo que nos va a dar ese sabor especial porque sólo vamos a dejar aquí para que se empiecen a tostar y mientras vamos a proceder a arreglar los camarones bueno miren así van quedando nuestros tomatitos pero el proceso es un poco largo todavía ok los ajos y ya casi van a estar soya cuando los miren bien tostadito los vamos a sacar de aquí dejamos que todavía se sigan tostando los jitomates mientras tanto vamos a empezar a mientras tanto vamos a empezar a preparar los camarones para esto ok déjenme lo explico algo a mí me gusta cocinarlos con la cáscara o tecata o pellejo no sé cómo le llaman a mí me gusta cocinarlo con esto porque para mí yo creo que da un sabor especial en la salsa pero si ustedes quieren pueden pelarlo ok eso es a cuestión de cada gusto yo lo que hago es que lo cocino con esto y los abro por por la parte de atrás para que queden así como lo que le llamamos corte mariposa así ok lo vamos a cortar así los vamos a cortar todos si ven que tiene la venita que luego traen en la parte de atrás pues se la quitamos para que sea más limpio que estos vienen limpios estos no tienen la venita ok y así los vamos a cortar todos hasta terminar bueno aquí pueden mirar ya los ya los jitomates quedaron bien bien asaditos bien tostaditos ok entonces ya va a ser tiempo de que lo saquemos de aquí para pelarlos y licuarlos si se fijan también ya los los ajos quedaron bien tostaditos también ya los vamos a sacar y el último paso va a ser tostar los chiles para tostar los chiles lo que vamos a hacer es ahorita que ya saquemos los jitomates vamos a apagar el fuego de la estufa ok vamos a apagar y recuerden que estos se tuestan súper súper rápido sólo lo que vamos a hacer es esto pongan atención los vamos a poner y sólo vamos a hacer esto porque con el puro calorcito de la de la cacerola se van a tostar ok porque esto es igual que todos los chiles si se tuestan de más se nos van a amargar o sea ya con el puro calorcito del sartén o del comal si están usando un comal se van a atestar ok ya quedaron nuestros chiles listos ahora vamos a proceder a licuar para preparar nuestra salsa y empezar a cocinarlos a ver esto está caliente pero ustedes pueden esperar a que se enfríe un poquito para quitarle le vamos a quitar todo lo que tiene aquí quemadito para poder licuarlo pero esto está bien caliente que eso tiene que tener cuidado o como les digo pues pueden dejarlo que se enfríe un poquito que vamos a quitar todos todos los pecatitos antes de echarlos a la licuadora bueno aquí ya agregamos los chiles ya los tomates ya están limpios ya le quitamos la mayor parte de lo tostadito de las cascaritas ok entonces vamos a proceder a licuar ok los tomates ya están los chiles ahí y lo que vamos a poner también aquí ahorita son los ajos tostados ok y le vamos a poner aproximadamente una media tacita de agua porque no queremos que nos vaya a quedar muy líquido esto tiene que dar la salsa tiene que quedar un poquito espesito ok y vamos a licuar ok entonces ahora lo primero que vamos a hacer es los camarones ok vamos a poner unas dos cucharaditas de aceite y lo vamos a ver que esté bien caliente entre más caliente está el aceite más 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 ricos se van a dorar nuestros camarones ok hay que dejarlo que se caliente bien el aceite ya está caliente pues vamos a echar los camarones acuérdense que los camarones están bien bien rápido no los dejen sobre cocer ok en cuanto se empiecen a poner rosita los vamos a voltear para que se cocinen por el otro lado ok ya los camarones ya están rositas ya están tostaditos entonces los vamos a sacar para que no se nos sobrecozan ok los vamos a sacar y vamos a guisar la salsa ahorita en este mismo aceite vamos a cocinar la salsa ok ahora vamos a incorporar la salsa en el mismo aceite que estamos para los camarones ok la vamos a dejar que hierva un poquito y le vamos a poner la sal ok dejamos la que hierva bien 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 porque inmediatamente que pongamos los camarones la vamos a apagar solo hay que dejarla que hierva bien nuestra salsita ya hirvió y ahora vamos a poner los camarones una vez pongamos los camarones solamente lo vamos a dejar hervir aproximadamente dos minutos no más de eso el tiempo suficiente para que la salsa se impregnen los camarones ok asegúrense de que los camarones queden bien ahogados en la salsita esto huele delicioso bueno chicos y este fue el punto final así fue como quedó nuestro platillo con nuestros ricos camarones a la diabla estilo veracruz lo acompañamos con un delicioso pico de gallo yo creo que todos ustedes saben lo que es el pico de gallo tomate cebolla pepino cilantro y con un rico arroz blanco la razón por la que no utilizo arroz rojo o arroz frito es para no perder el sabor de nuestros camarones espero que les guste y de nuevo muchas gracias por visitarnos gracias 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 gracias